Sentir la luz de tus ojos que cubre mi mirada provoca la sed de mi boca que busca la lluvia en tus besos, sentir la caricia de tus manos que lubrican con tacto mi piel, emerge mi deseo de amarte, de probar la seda de tu cuerpo y de llenarme de tu dulce sabor a miel, sentir tu voz en mis oídos mientras el amor nos hace uno, produce el éxtasis en mis sentidos y aletarga la vida de mi alma queriendo morir en tu orilla, quererte desde el principio, amarte hasta que termine todo, demostrarte que soy tu luna y tú, el sol que eclipsas mi ser. Gracias por ver el video.